Seguimos con más del Miss Universo Honduras 2011 directamente desde San Pedro Sula, totalmente en vivo. Y estamos en un momento importantísimo como la cuenta de ahorro programado de Banco Continental, que siempre está cuando la necesitamos, donde mis proyectos a corto plazo sí se cumplen, Mariela. Y aparte, qué bonita, no dejo de verte y qué bonita andas, Mariela. Es que no te conté que el día, esta noche, fui vestida por el diseñador, el buenísimo, que adoro, porque me dejó preciosa, Marvin García. Muchas gracias a Marvin García por haberme diseñado esos vestidos. Que por ahí está, saludos a Marvin. Muy bonito, muy bonito. Nervios, compañero, nervios. Muchos nervios. Nervios. Tenemos a seis chicas y en este momento pues le vamos a pedir al abogado, al licenciado Carlos Martínez, si ya está listo, pues que venga y que nos pase, nos pase por favor el sobre. El sobre que trae ya hoy sí en un orden, quién es la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias. Un aplauso para el licenciado, por favor, que ha estado ahí con el jurado, jurado calificador muy preparado. Bueno, momento crucial, vamos, ¿qué te parece con la sexta? Comenzamos con la sexta finalista. Ay, 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 qué nerviosas, a ver. Ok. 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 Ahí está, quinta finalista, quinta princesa. Quinta, quinta princesa, ok. Nuestra quinta princesa es, qué silencio, me gusta el silencio. Es Miss Colón, nuestra quinta princesa. Un aplauso para ella. Muchas felicidades. Ahí está. Muchas felicidades. Vamos con nuestra cuarta princesa. Nuestra cuarta princesa, ¿quién es? Nuestra cuarta princesa, ella es Jenny Martínez, Miss Tegucigalpa. Ahí le entregan su ramo de flores, ahí está, muchas felicidades. Y bueno, creo que hay que mencionar aquí nuestra sexta princesa, sería aquí, creo que se equivocaron un número, pero me imagino que así es, y no me corrigen, porque creo que se equivocaron un número, pero nuestra sexta princesa es, Mariela. Nuestra tercera princesa, Leo, es Miss Santa Bárbara Suyen Muñoz. Lo hicieron un poquito en la carrera, entonces se miraba raro el número. Ok. Ahí está. Muchísimas gracias. Nos quedan tres. Rápidamente nos vamos, rápidamente nos vamos con nuestra tercera, nuestra tercera reina. La candidata que en este momento nombremos será la que representará en Miss Continente Americano y será hasta Guayaquil, Ecuador. Y por eso le damos la bienvenida a Karen Sabillón, que es la que le otorgará la banda. Así es. Un fuerte aplauso para... La actual Miss Continente Honduras. Te doy el honor, mi querida Mariela. Ay, 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 ay. ¿Quién cree que sea? Colón. La Miss Continente Americano, que viajará hasta Guayaquil, Ecuador, es... Miss Copán, Cacel Aguilar. Muchas felicidades. Y ahí está la Karen Sabillón, otorgándole su corona y su banda. Muchas felicidades, Miss Copán. Mucho nervio. Nervio. Ya tenemos a alguien que nos va a representar afuera. Mucha felicidad. Un aplauso para ella, por favor. ¡Mis Continentes! Nos quedan dos chicas sobre el escenario. Voy. Yo digo la siguiente. ¡Qué nervios, qué nervios! La siguiente... La siguiente... Es... Pero antes, antes de que las congas, tenemos acompañamiento de congas. Señorita Copán, por favor, porque creo que en este momento, no sé, no es bueno que usted esté ahí. Venga para acá, porque de la emoción puede pasar algo. Y es mejor así, que tengamos espacio para celebrar, ¿te parece? Me parece. Automáticamente, sabremos quién es Miss Universo. Miss Tierra es... Miss Isla de la Bahía. Por lo tanto, la nueva Miss Universo, dura el 2011, es Miss Cortés. El señor Carlos Rivera le impone su banda y su coreano al señor Ricardo Caballero le impone la banda a la que irá representarnos hasta Tapaya, Tailandia, Miss Tierra 2011. Así es, un fuerte aplauso, por favor, porque ya tenemos representantes en Miss Sierra, Miss Universo y Miss Continente a todas, muchísimas gracias a Max y a Elena, muchísimas gracias también por el trabajo que hicieron de parte de Canal 11, afiliados, producción, Karimax, Aurozón Productions, Salón, Pati Enamorado. Ha sido un placer. Tenemos reina, Honduras tiene reina. Muchísimas gracias al jurado, a usted que nos vio en casita y será hasta el próximo año, Leo. Así es, así que invitamos al señor Poloche a cerrar este increíble momento donde ya tenemos una reina, una reina que irá a Sao Pablo, Brasil, a representarnos este mes de septiembre en el Miss Universo. ¡Un aplauso! Y al señor Pilo Tejeda también, que por ahí viene a celebrar, junto con las reinas, las princesas, en este momento tan importante. ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Un fuerte aplauso para la reina, por favor! ¡Hoy sí, San Pedro Sula, Honduras, celebremos, papá! ¡Huepa! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la noche! Maestro Pilo Tejeda, maestro Pilo Tejeda, es un honor, papá. Igualmente, por la noche. ¿Sabe que llegó? Desde Honduras, pa'l mundo. Desde Canal 11, pa'l mundo, papá. ¡Huepa! ¡Ajá! ¡Esto! ¡OtroÃ! ¡Wasta netgi conso! ¡Yubi fatty, ubi fatty, ubi fatty, múli wame wana gha! ¡Yupe! ¡Yupe! ¡Wata natural! ¡Yubi fatty, ubi fatty, múli wame wana gha! ¡Yupe! ¡Yupe! Arriba, 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 arriba. No falta quien haga la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas técnicas tú? Yupi pa' ti, yupi pa' ti, un poco de forma de caracol, para ti, para ti, bailando a punta, de punta a punta. Daria de Honduras, dos abraturas, del polo norte hasta el polo sur, Europa, Asia, África, Oceanía, toda América, de norte a sur. ¡Lumalalí! ¡Lumalalí, papá! ¡Epa! ¡Viva Honduras! ¡Lumalalí, papá! ¡Lumalá, mamá! ¡Lumalá, mamá! ¡Lumalá, mamá! ¡Lumalá, mamá! y la 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 el 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 y lo que quieres es el vampiro ¡Bailando a punta! ¡A punta a punta! Ritmo y amor al mundo recibe desde el Caribe la fiesta seguida ¡A punta a punta! ¡Bailando a punta! ¡A punta a punta! ¡Otú las tres juntas! ¡Juego! ¡Bailando a punta!